Yo en realidad no encuentro una infracción constitucional. Buenos días, Manuel, a tu plena disposición. Gracias. ¿Qué evaluación tiene usted con la experiencia de abogado constitucionalista de este caso? De lo que dice el informe Contraloría y de las respuestas que ha dado la señora Dina Boluarte. Bueno, quiero poner por delante que yo soy una... Yo debo poner por delante que soy un crítico de este gobierno. Creo que Pedro Castillo debería salir de gobierno. Y esto es básicamente para contextualizar mi respuesta. Yo creo que el informe Contraloría no es bueno. Creo que es importante poner por delante de una vez la necesidad de regularizar el proceso constitucional y tratar las infracciones cuando corresponde. Y cuando no corresponde, decir sencillamente que esto no es correcto. Bueno, en primer lugar, es que no puede existir la construcción de un conflicto de intereses entre la posición de ser presidenta de un consejo directivo de un club departamental. Pero eso para comenzar, ¿no? Porque la construcción del conflicto de intereses supone dos lealtades a instituciones diferentes y que el ejercicio de una lealtad suponga la afectación de otra. Eso no ocurre, en primer lugar. Pero si podemos ser literal con el tema de lo que dice el artículo 126 de la Constitución, lo que queda claro es que ella pidió licencia al cargo del consejo directivo y que los documentos que aparecen firmados resultan siendo la regularización de una observación de registros públicos respecto a un acto que incluso había ocurrido antes de que ella fuera siquiera nombrada ministra. Entonces, yo en realidad no encuentro una infracción constitucional. Insisto, primero, hay una renuncia previa a la... Una solicitud de licencia. ...designación de ministra, una licencia, licencia, perdón, un plazo de licencia para antes que sea ministra. Y en segundo lugar, los actos que figuran ahí como que son actos de firma no son tales, son regularización de una observación registral. Entonces, ¿en qué momento existe la situación de gestión? ¿Qué es lo que dice exactamente el artículo 126? Lo que dice el artículo 126 es que no puede participar en la dirección y gestión de una asociación. Dirección o gestión de empresas o de asociaciones privadas. Y el acto de lo que dice la señora Boluarte es que firmó documentos en los cuales se establecía, digamos, procedimientos de sucesión, de entrega de cargo, de cambio para asumir precisamente la dirección de otras personas y ella pueda dejar formalmente ese cargo. Eso definitivamente no califica para usted como infracción constitucional. Porque es, mira, a ver, el día de ayer imaginemos que dejan sin efecto la asignación de un gerente general en una empresa. Entonces, normalmente lo que le piden a ese gerente general hasta que nombren al otro con poderes en registros públicos que desarrollen algunos actos de conservación porque si no la empresa puede quedar. Pero el caso ni siquiera en este caso es así. Lo que ella ha hecho es participar de un acto que ocurrió en junio, por lo que señala el informe, en junio, y ella subsanó actos y que no podía participar su sucesora porque la sucesora todavía tenían en proceso de inscripción en registros públicos el tema. Entonces, no es un acto de gestión, no es un acto de dirección. Entonces, ese es para comenzar y ser muy preciso. Pero nuevamente, creo que es importante establecer de qué manera el interés desarrollado desde un club departamental, que normalmente promueve intereses culturales, desarrolla la familia expansiva, puede constituir un conflicto de interés con la posición de ministra. Pero más aún, establecer una infracción constitucional que no solo afecte su posición de ministra, sino que además quieran afectarle la posición de vicepresidenta. Creo que ya es el momento de racionalizar los conflictos, porque creo que eso es una extensión inaceptable en el Estado constitucional. Yo tengo mucho respeto por aquellos que dicen lo contrario, pero creo que así como hemos encontrado un arma sin control con la vacancia, con los cierres del Congreso, creo que hay que leer estrictamente la Constitución. La Constitución es un límite al poder y en ese sentido hay que leer desde ahí y preguntarnos cómo se forma un conflicto de interés en esta situación. Yo quiero insistir en esta última parte que usted ha señalado, desde su razonamiento. No calza como infracción constitucional para, por supuesto, establecer algún tipo de sanción en condición de ministra, pero mucho menos, dice usted, en su condición de vicepresidenta. ¿Correcto? Es lo que usted ha señalado. O sea, si ya no alcanza como ministra, alcanzaría mucho menos en su condición de vicepresidenta. ¿Qué es lo que algunos colegas suyos están señalando? Claro, yo creo que no, porque, a ver, salvo que yo establezca una interpretación analógica de una prohibición y yo diga que como ha infringido como ministro, también como vicepresidenta, entonces ahí cabería. Pero como todos sabemos, una prohibición no se interpreta ni expansivamente ni analógicamente. Las prohibiciones se interpretan restrictivamente. Una interpretación restrictiva de ese artículo 126 es, ¿sólo le afecta como ministra? Uno. Dos, ¿sólo se limita a las acciones de dirección y gestión? ¿No? Y tres, no permite necesariamente la renuncia. Ella seguirá siendo y perteneciendo al Club Apurímac, ¿no? Pero lo que nadie le puede exigir es que renuncie al Club Apurímac. Ahora, entonces... Sí, lo que la Contraloría también señala es que la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social no consignó estos cargos. Entiendo en su hoja de vida y entiendo, por supuesto, en su declaración de intereses. ¿Eso no afectaría, eso no constituiría también, digamos, una falta o una infracción desde su razonamiento, según lo que señala la Contraloría? Bueno, yo he visto omisiones más graves en otras autoridades, pero para que eso no sea un argumento, lo importante es que cuando ella pide licencia, ya no está en el cargo de dirección. No tendría por qué. Entonces, no tendría por qué. No tendría por qué poner el cargo. Lo que quiero en realidad rescatar, Manuel, y eso lo digo aprovechando esta importante de sintonía, es que los peruanos debemos estar ya utilizando debidamente las instituciones, porque o si no, entramos en una vorágine que eventualmente puede ser más costoso para el Estado Constitucional. No, claro, o sea, pasamos a la ley y terminamos haciendo anarquía, ¿no? Sí, y ese es el gran problema que tenemos. O sea, aquí, yo insisto, yo quiero, por ejemplo, que Pedro Castillo deje el gobierno, pero evidentemente el fin nunca puede justificar todos los medios. En las democracias constitucionales los fines se justifican por el correcto uso de los medios y un medio usado de manera correcta para este caso es establecer primero cómo se forma un conflicto de interés entre, imaginemos que no hubiera ocurrido la licencia, entre la dirección de un club departamental, ¿no? Y el ejercicio de un, de una, de un, del cargo ministerial, uno, dos, cómo yo puedo establecer, ¿no? Que es lo mismo un cargo de dirección y gestión con una subsanación registral. Correcto, correcto. Ahora, ahora, claro, usted está dando argumentos de, de, de debate sin ninguna duda para el punto de vista legal, pero esto se va a tramitar en el Congreso y ahí hay la explicación de siempre. Somos un foro político, se trata de infracción, se trata de acusación constitucional y en este caso el Congreso puede sancionar. Y digamos, más allá de las válidas argumentaciones suyas, ¿el Congreso podría terminar inhabilitando a la señora Dina Boluarte, sí o no? Bueno, para eso se necesitan votos. Sí, claro. Para declarar las vacancias se necesitaron votos. Para estar del Congreso se necesitó una interpretación de una cosa que, bueno, en fin. O sea, eso ocurre en el mundo de la política cuando la política no comprende el sentido de la Constitución. La Constitución es un estatuto de poder. Quiere gobernar precisamente el proceso político. Quiere que el presidente no se convierta en rey. Quiere que no exista una dictadura congresal. Todo eso es lo que quiere la Constitución. Y para eso la política debería funcionar racionalmente. Correcto. Comprender que no puede invocarse la política de manera libérrima porque nada es libérrimo en el Estado de la Constitución. Sí, pero... Nosotros no podemos hacer lo que queremos. Pero mi pregunta apuntaba... Tenemos que hacer lo que podemos según la Constitución. Correcto. Pero mi pregunta apuntaba, doctor Campos. Más allá de lo razonable que usted plantea, con votos sí se pueden habilitar porque finalmente en este caso el Congreso se convierte en foro sancionador, ¿verdad? Porque se trata de una acusación constitucional. Insisto, sería una situación de hecho inconstitucional en mi lectura. ¿Por qué? Porque no es suficiente comprender la literalidad de la disposición. Muy bien. Entiendo perfectamente, doctor Campos. Le agradezco enormemente. Me ha ganado el tiempo. Ha sido usted muy gentil. Joseph Campos ha estado con nosotros.